La actriz Natalia Sánchez está viviendo una de las etapas más dulces de su vida. Desde que diése a luz el pasado enero a una niña llamada Lía está disfrutando de todo lo que le ofrece la maternidad. La intérprete acostumbra a reflexionar en sus publicaciones de Instagram, contando todos los momentos que vive con su hija, y ahora ha querido compartir con sus seguidores cómo es un día de parque con Lía. En las imágenes podemos ver lo bien que lo pasa, juntas en los columpios y jugando entre ellas, y también lo mucho que ha crecido la pequeña. Asimismo Natalia ha animado a todos los padres y madres con las horas de parque, porque asegura que aunque ella piense que ya ha cumplido, todavía le queda bastante. Aún así la actriz se muestra muy feliz de poder pasar tiempo con su hija, a pesar de que su pareja Mark Lottet no puede ir con ellas al parque debido a sus compromisos profesionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!